de la tarde del martes. Para el Caribe colombiano se estiman lluvias ligeras y moderadas en áreas de Córdoba, Sur de Sucre, Centro y Sur de Bolívar, Atlántico, Magdalena y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Las islas de San Andrés y Providencia tendrán nubes con tiempo seco. Al litoral pacífico le espera una tarde con lluvias en zonas del Chocó, Valle del Cauca y con menor intensidad en Nariño y Cauca. La zona andina también se mejora un rato durante la jornada, con posibles tormentas al sur, en Santander, Centro y Occidente de Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas y Solima, pero con menor intensidad en Valle, Huila y Nariño. En la Orinofía habrá mayor actividad lluviosa al sur del Meta y del Bichada y en el pie de monte, el resto seguirá seca. En el sur del país caerán lluvias en áreas de Guainía, Abaupés, Amazonas y en sectores del pie de monte, en algunos casos con presencia de relámpagos. La capital se perfila con una tarde de lluvias en diversos sectores y bastante intensas. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta naranja por posibles crecientes en varias regiones del territorio nacional con excepción de la orinoquía. Alerta roja por derrumbes en los departamentos de Caldas, Cauca y Chocó. Y alerta naranja en el Caribe, la zona andina y en otros sectores del Pacífico. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.idean.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación mi pronóstico del IDEAN. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.